La comunicación en su conjunto, y esto no es algo que debemos perder vista quizás por su obviedad, es un asunto intrínsecamente público, cualquiera sea el medio, cualquiera sea el objeto específico, cualquiera sea el circuito, mediante el cual se hace periodismo, prensa, discusión o comunicación, el objeto mismo, lo que se comunica, es un asunto inherentemente público, como lo es la comunicación humana en la que en rigor se asienta. Yo creo que es justamente en aquel escenario que recién decía, donde el objeto propio de la formación y del trabajo académico de esta escuela es quizás uno de los temas de más importancia en el debate público hoy, que encuentre la escuela en este estado de crecimiento, de vigorización, de investigación, en el formado de la formación profesional, en la interacción más activa con nuestros propios medios de comunicación universitarios, que como ustedes saben lo decimos muchas veces, y yo misma apenas acabo de tomar nota de lo que significa. Es esta la única universidad pública que tiene un medio de comunicación como los servicios de radio y televisión, que tiene ya además 50 años de significativa historia en la comunicación pública de Córdoba. Una radio, luego otra radio FM, una televisión abierta, y hace apenas un año un canal de televisión digital digital de Córdoba.